El pasado miércoles, Vishal Garg, el CEO de 43 años de Better.com, una empresa estadounidense especializada en préstamos para hipotecas, despidió a más de 900 de sus empleados a través de una videoconferencia de Zoom, cerca del 9% de la plantilla entre su sede en Estados Unidos y la India. Vishal Garg hizo el anuncio arrancando con la frase, Les tengo malas noticias. A lo que agregó que el mercado actual está en constante cambio y que debían moverse en la misma dirección a fin de sobrevivir, para que con suerte puedan seguir prosperando y cumpliendo su misión. En el videoclip se puede ver cómo Vishal Garg dice a los trabajadores conectados, Si estás en esta llamada, estás por desgracia en el grupo que va a ser despedido. Tu empleo aquí termina con efecto inmediato. Luego de explicar que el negocio en el que colaboran se ha visto afectado por todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia. Sin deberla ni temerla, menciona que aparentemente la causa del despido masivo se debe a que la empresa teme a que el mercado hipotecario se vea afectado después de 18 meses de rápida expansión, además de que la compañía desea ofrecer servicios inmobiliarios. Como era de esperarse, en redes sociales las críticas hacia la empresa no se hicieron esperar, pero sobre todo hacia el CEO, a quien tacharon de no tener el valor de comunicar la noticia de manera más personal con cada empleado. El CEO de la empresa intentó justificar el video que se hizo viral con algunas publicaciones en sus redes sociales, en donde decía que todos los despedidos habían respondido de mala forma en sus funciones, asegurando que por lo menos 250 de las personas despedidas estaban trabajando un promedio de dos horas al día, mientras que marcaban ocho horas al día en el sistema de nómina. El director ejecutivo dijo que todos los empleados despedidos con sede en Estados Unidos recibirán cuatro semanas de indemnización, un mes de beneficios completos y dos meses de encubrimiento por los cuales la compañía pagaría la prima. Gracias. Gracias. Gracias.